Hola amigos, ¿cómo están? Ya tiene muchas lunas que no nos vemos en mi canal de YouTube. Yo soy Paco Santiago, mejor conocido como el Conde Pétatl. Y bueno, el día de hoy quiero compartirles un video de una tarde muy agradable que por casualidad cayó el día de mi cumpleaños y pude festejarlo de esta manera bastante interesante. Fuimos con mi amigo Marco Antonio Díaz y con Yulú, nos fuimos hasta la Hacienda del Parián en el municipio de Ocoyoacat en el Estado de México, a pie de la carretera entre Toluca y la ciudad de la Nube Gris. Y bueno, pues seguimos con este lugar, respondimos a la amable invitación de ahora nuestro amigo Cristiano Campo y descubrimos realmente un servicio extraordinario, una cocina mexicana como debe ser, sin aspavientos, sin modernizaciones ridículas, sobria, bien hecha, sabrosa. Comimos de manos de la mayora Silvia, que ya tiene 25 años trabajando en la Hacienda del Parián. Todos los empleados son del municipio, son vecinos de Ocoyoacat. Y bueno, Cristian y su equipo han hecho un trabajo muy duro, muy difícil. Ustedes saben que por la pandemia estos tiempos son complicados para la vida turística, para la industria de la restauración. No ha sido fácil y bueno, pues no quiero alargarme mucho porque fue un día de disfrutar. Posiblemente después ya pueda compartir con ustedes más datos. Pero por lo pronto, pues les mando un abrazo. Quiero compartir estas imágenes con ustedes y esperemos que les parezca divertido. Y nos vemos muy pronto en otro video. Pim Pong Papas, gracias. Soy el Conde Pétatl. Hasta luego.